...declaró su abuela y aportó nuevos datos en esta investigación. Información que maneja en este momento Fernando Tocho. Sí, estuvo cerca de cuatro horas, un poco más también, declarando la abuela Catalina. Llama la atención porque es la primera línea de familiares que estuvo en ese almuerzo. La investigación, recordemos, ya levantó el secreto de sumario, no lo volvió a prorrogar la jueza y está versando esta investigación en la interna familiar. Ni más ni menos, porque la orienta a ese lado, porque en el territorio no hay búsqueda, hubo un allanamiento en orden de registro muy breve, sin elementos de interés esta semana. Y la verdad, mucho nombre, mucho trascendido, algún móvil personal que podría haber surgido, pero nada quedé con lo antes. Ahora, lo extraordinario de esto igual es que sí aporta algo nuevo, no revelador, pero sí nuevo, que la trataron de convencer de la hipótesis del accidente. Sí, también trascendió que había una interna por quedarse con los campos, por las tierras, por esos extensos terrenos, y marcan a Laudelina y a su esposo, como quienes tenían intenciones de cobrarse una venganza. Como los ambiciosos en esta historia. Sí, cierta codicia. Cierta codicia allí también, algún vuelto, ¿no?, por alguna actitud pasada que se daba en el marco de esta interna familiar. Bueno, rascando ahí está la investigación, pero en concreto, nada, ¿eh? Y el tiempo pasa. Trabaja en vivo en Corrientes Mariela López Brown. Guillermo, muy buenos días para vos, para todo el equipo. Así es, seguimos trabajando aquí en Goya. Le voy a pedir, por favor, a ver si me pueden sacar la vuelta. Día 58, como ustedes bien decían, la verdad que a esta altura, si tenemos que preguntar quién está buscando a LOAN, y no, la verdad que nadie, porque ya no vemos operativos, ya no vemos prácticamente a la federal transitando por 9 de julio, ni buscando en ningún lugar en particular. Sí es cierto que ayer se llevó adelante un nuevo allanamiento, pero que no resultó de interés, y se hizo puntualmente en la casa de Ramírez y Millapi. Día 57. A esta altura, la verdad que llamó poderosamente la atención, pero sí es cierto que se hizo. También decían respecto de Catalina, que con eso se cerró la jornada de ayer, luego de que declararan prácticamente toda la familia, porque estuvo la madre, el padre durante la semana, estuvieron todos los hermanos, y cerró la jornada justamente con ella. ¿Qué fue lo de interés que dijo en esta testimonial, y además teniendo en cuenta que era la primera vez que hablaba ante la justicia? Bueno, hizo referencia a esta disputa que hay en la familia respecto de esas tierras, de estas 6 hectáreas, contó que los hermanos se pelean justamente por eso, y que particularmente la Udelina es la que se quiere quedar con todo.